Es 24 de septiembre de 2024. Bienvenidos. Es el avance informativo de Canal San Roque Televisión para esta jornada de martes. En vigor la nueva ordenanza municipal de ayudas económicas para la atención de necesidades sociales. Convocado el cuarto concurso de dibujo y eslogan sobre absentismo escolar. Continúa la campaña con Juan Carlos contra la soledad Todos Sumamos. A la venta las entradas para los espectáculos de la Quinta Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque. Inaugurada la exposición de la artista rusa Ekaterina Chernysheva en El Espacio Joven. Cultura pone en marcha un taller de cómic. Presentación el 2 de octubre del libro Cartas de Lorca recopiladas por Romero Caramé. Cante este sábado en la Peña San Roqueña por el sexto día del flamenco. La playa de Torreguadiaro elegida como una de las diez mejores para El Veroño. Ha abierto el periodo de captación de alumnos para el club Natación San Roque. Ahí queda la información resumida de este martes. Nuestro informativo al completo más tarde. Raúl de Arte Flamenco Canela 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 de Ar